Octubre 2019, Las Vegas, Nevada. Inicia la gran convocatoria para generar la lluvia más impresionante de diamantes. Este brazalete me lo voy a quitar cuando tenga en mi organización Mil Diamantes. Es el momento que te des cuenta que Inmunotech es la oportunidad de trascender. Vivirás una vida que nunca imaginaste. Las palabras proféticas que el Dr. Ricardo García Pelayo me dijo cuando me presentó Inmunotech cada día resuenan en mí. Y las vivo cada día en esta gran realidad de vivir una vida que nunca soñé de libertad, de prosperidad, de felicidad, de plenitud, que es lo que quiero que vivas tú. No importa lo pasado, si lo intentaste un año, dos años, tres años, no importa. Lo que importa es la actitud que tengas hoy para ir por lo que te corresponde en Derecho Divino. En tu camino al diamante, tú no estás solo. Está un corporativo vigoroso, comprometido con tu éxito para darte todo el soporte, el liderazgo. Hoy conformado con casi mil diamantes y diamantes ejecutivos, casi 50 platinos que queremos tu éxito. Mentalidades y estrategias poderosas. El camino más corto hacia tu platino. Con todas las herramientas que el liderazgo y corporativo ponen a tu disposición. Utilízalas, te facilitarán el camino. Enamórate del resultado, pero compromete con tu propósito. El momento en que tú estás parado, la hora en la que tú estás pidiendo tiene nombre y se llama uno de ellos. Es posible que tú, por este proyecto, cambies tu vida. Nunca es tarde para ir por esos hombres y mujeres que soñaron con ser diamante y que no estuvimos a la altura de sus expectativas, que no los supimos guiar. Hoy sabemos cómo hacerlo y estamos con la vitalidad, entusiasmo, pasión, compromiso. Estamos inspirados, tenemos la certeza por los resultados y estamos listos para conquistar el futuro de tu mano. De la mano de todas las personas que lleguen por tu conducto a este gran proyecto y mi mujer. El diamante está en ti.